Hola a todos, estas son las cinco noticias más importantes de la semana. Pero continúan las labores de búsqueda de los menores sobrevivientes al accidente de la avioneta en las selvas entre Caquetá y el departamento del Guaviare. Esta semana la directora nacional del ICBF, Astrid Cáceres, y también el director de la Aeronáutica Civil, Sergio París, llegaron al Guaviare para acompañar estas labores de búsqueda y sobre todo para conocer de primera mano las informaciones que se tengan de los menores. Dos y rechazo total hubo esta semana por el homicidio de la joven en el municipio de Calamar, Jennifer Córdoba. Ella era candidata al consejo del municipio de Miraflores por el Partido Polo Democrático y también hacía parte del Comité de Tierras de la Junta de Acción Comunal de la Inspección Barranquillita. Desde los colectivos de la defensa de los derechos de las mujeres lamentan este tipo de violencia. Tres y esta semana hubo buenas noticias en cifras de la deforestación, especialmente en la Amazonía, entregadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estas cifras señalan que durante el 2022 se redujo un 10% la deforestación en Colombia en comparación de las cifras reportadas en el año 2021. Los departamentos llamados Arco de Deforestación, entre ellos Guaviare, Meta y Caquetá, se presenta también una reducción. El Guaviare reportó una reducción del 35% en esas cifras de deforestación. Cuatro y esta semana se conoció la decisión de la Procuraduría Regional de ordenarle a los precandidatos del partido de la U, a la alcaldía de San José del Guaviare, retirar las vallas de publicidad. Aseguran que solamente hasta después del 29 de junio, según el cronograma de la Registraduría Nacional, podrán comenzarse con este tipo de publicidad. Cinco y tres jugadores de fútbol playa guaviarenses fueron convocados a un microciclo en Barranquilla, donde se estarán definiendo quiénes serán parte de la Selección Colombia que viajará al Mundial en Dubái, mundial que se estará cumpliendo en el mes de noviembre. Estas y más noticias se las pueden consultar todas en nuestra página www.marandua.com.co. Somos para Andúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.